40 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Bueno, ya es el momento de los estudiantes de la UNAP, Ivana. Que nos han copado el estudio en el día de hoy. Sí, ya está, ya está. Ya los integramos a Más que Noticias. Este es un gran equipo. Son un montón. ¿Cuántos son? Ocho, ¿no? ¿Nueve? Son ocho los monos. Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Bueno, nada. Los chicos vienen haciendo prácticas profesionales. Les queremos contar a la audiencia. Y hoy es su último día. Bueno, prepararon algo para contar acerca de la UNAP, ¿no? Así creo, no sé, no sé qué quieren decir acá a los micrófonos. A ver, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido, chicos, un aplauso. Vamos a cortar, vamos a cortar con tanto nerviosismo. Empecemos a hablar. Sí, sí, porque nos pueden contar. Estamos en época parcial. Yo creo que eso nos... Por eso, estamos medio quemados ahora. Por eso, estamos medio... Un poco atresados acá. Bueno, ¿qué les dio a ustedes por meterse a hacer un taller de radio? Yo creo que era lo que hablábamos la primera vez que estuvimos la otra vuelta. Es verdad. Particularmente en mi caso, es ver a futuro con qué quiero avanzar en mi carrera también. Eso tipo, ver de qué puedo laburar más adelante. Tipo, como aprender un poco más de esto para ver si es lo que verdaderamente me copa. Claro. O si elijo otro camino. Y sí, me copa. ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¿Te gusta la dinámica del pre, del momento? A veces vamos sorteando con distintas dificultades o cosas que van surgiendo en el momento y las incorporamos. ¿Te copó la producción también o estar acá en el micrófono? ¿Qué es lo que sentís que puede llegar a gustarte un poco más? Me gustan las dos cosas, pero estar acá, tipo, eso me divierte muchísimo. Me parece la parte re divertida. Bueno, bien, me gusta, me gusta saber. Después el resto. Bueno, yo me anoté, digamos, porque siempre quise ver, porque, digamos, una cosa de la comunicación, pero no sabemos qué rubro va. Entonces, estar a primera mano en este lugar es como otro mundo. Me encanta. La verdad, no pensé que me iba a gustar. Por eso me encanta la cámara. Por eso. Qué bueno. Por eso. Me encanta. Y ahora vamos explorando los medios. Sí, me gustan mucho los medios. Bueno, y se presentó esta oportunidad de venir acá a la radio, acá en la Casa de la Cultura del Mirante Brown. ¿Cómo fue eso? O sea, fue a través de... Porque ustedes estudian comunicación digital. Sí. Es como otro rubro, ¿no? Quizás no se especializa tanto en las prácticas de los medios. ¿Cómo es? Cuenten un poco de la carrera. Sí, lo que pasa es que la carrera siempre te permite o nos está permitiendo ir a experimentar algunas cosas. Claro. Por ejemplo, te pone cursos de community manager, de marketing. Ya cursamos community manager. Claro. Entonces, como que tiene todo pedacitos que van generando que vos vayas adquiriendo mejores data, mejores... No sé, como para mejorar la comunicación tuya. Sí, experiencia en distintos rubros, digamos, dentro de lo que es la comunicación. Entonces, está bueno porque yo cuando me anoté la carrera, si bien más o menos vos decís, bueno, comunicación digital tiene que ver con las redes. Después, como que te vas expandiendo. Y esto de la radio, como nunca lo pensé que fuera, si bien sabemos que es comunicación, pero digital, bueno. La radio ya quedó en el pasado, ¿no? Como que no... Uno pensaría que no entraría la radio en la comunicación digital. Y ahora vemos esto acá, que tiene cámara, que tiene streaming, que pasa reels, ¿entendés? Entonces, a ver, pará, esto hay que ver cómo se hace. Claro, porque es todo nuevo, la era digital es toda nueva. Antes se estudiaba comunicación y periodismo de otro modo. Se sigue quizás con la parte teórica, pero en la práctica tenés que ayunarte todo a lo nuevo que se viene incorporando. Para nosotros también es nuevo, ¿no? Sí, para nosotros es nuevo, porque cuando cursamos la carrera de periodismo, no sé, había cosas de... O sea, la radio streaming, que es ahora nuevo, no existía. Esto es una novedad absoluta, o sea... Existía apenas Twitter, me acuerdo. Había hecho un curso Twitter recién. O sea, imagínate. Un curso en la facultad de Loma es que te enseñaba lo que era el Twitter, cómo crearte el Twitter. Y recién iniciaba. Nadie tenía Twitter, ¿entendés? Era la base de la base. Claro. Y ahora imagínate. Tenés Reel, Instagram, Facebook, no sé, ¿qué más salió? TikTok. Es todo lo nuevo. O sea, la comunicación pasa por las distintas herramientas y plataformas para trabajar e innovar, me parece. Así que se están enterando junto con nosotras de todas las novedades. Sí, la verdad es que sí. Algunos quizás estamos un poquito más adelantados porque somos generaciones más recientes. Claro, sí. Sí, más jóvenes, sí. Sí, diría que estamos más en la parte del streaming, TikTok, Instagram. Claro. Pero ya nacieron con eso. Por eso. Bueno, igual yo, como Millennial, me voy a defender. Ah, muy bien. Estos ataques. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo 42, voy a cumplir 42. Y yo creo que he vivido todas las transiciones desde la Atari hasta ahora, realidad virtual. Entonces, hay dos temas del Millennial. El Millennial que dice, guau, vamos, vamos, vamos. Y el otro que dice, no, lo mejor era en el 90. Sí. A los 10 años. Esto no, esta música no, redes sociales no. Entonces, como que, creo que el Millennial, el que acepta todo, está como ahí arriba. Después de esta nueva generación, viene con otra. Con otra onda. Mejores, por favor. Con mejores. Bueno, pero no lo vamos a pelear ahora por eso. Porque sale ahora por eso. A ver, es que me cagamos. Reconozcámosle que todo el tema de la imagen, todo eso lo tiene mucho más incorporado. Y lo manejan mejor las nuevas generaciones. Sí, sí, la tienen muy clara. Nosotros, como que es toda una adaptación, ¿no? Incluso en los programas. Yo uso mucho Canva y eso. Y yo veo que mi imaginación es muy limitada. Y ellos en TikTok te hacen unas cosas así, o en Instagram. Claro, música. Ella nos hizo un reel. Terrible. Yo no me di cuenta que había hecho el reel hasta que no me escribió y me puso Che. Y yo, a ver, ¿cuál reel? Tipo, imaginate. Me llegan las notificaciones y las miro como por encima. Pero no había visto que ese era un reel. Entonces, cuando miré, dije, no, zarpado. Y le digo, chicos, ven en esta red, está zarpado. No sé cuántas visitas tuvo. Así en cinco minutos te lo armó. No sé, ¿cuánto te llevó a armar ese video? Está buenísimo. No sé, no sé, media hora, una hora. No, pero qué lindo. Yo estoy bastante pesada. Estoy ahí como viendo qué es lo que me gusta. Cuidando los detalles. Claro, sí, tal cual. Ese día estuve filmando todo el día. Sí, acá yo la veía como detrás, pero cuando miré, dije, me encantó. No, aparte, algo de viejo. Nosotros sacamos las fotos así, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Ay, sí, porque quiero todo el... Horizontal. Ese día viene, pum, tuc, 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 y ya están pensando en... En el hogar lo que voy a grabar. Y en el formato que ahorita requiere, no sé, instar en el formato RIS. Así, en particular. Y no nos llevamos tantos años tampoco. No, 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 no. Vos decís viejos, pero en esas cosas es como que hay una brecha generacional ya. Sí, tal cual. Es muy loco. Bueno, está bueno el encuentro también por eso, por ese motivo. Porque, bueno, se dan esos intercambios también. Pero la nueva comunicación digital es lo que se viene. Y, bueno, la alegría que estén hoy acá en la radio. ¿Tienen alguna data para contar de la... ¿De la UNI? ¿De la UNAM? ¿Quién quiere votar? Sofí. Están comenzando con las primeras generaciones de cursantes de la UNAM. Bueno, que primero que iba a hablar de las prácticas que las pensamos para los estudiantes avanzados e ingresantes. Para que vean, como decía Lu, en qué se van a... A profesionalizar. En un futuro... ¿Se le hizo una laguna? Créame el reel. Y ponele la lagunita en la cabeza de Sofí. En un futuro cuando ya se reciban. Eso, por un lado, habíamos pensado. Siempre pensamos en que nos den ideas para que podamos llevar a cabo siempre. Es por eso que, nada. Que la próxima les invito a que si quieren pensar algo, que vengan, que lo propongan. Y lo armamos juntos, que no tenemos ningún problema. Esto que habíamos dicho de armar una radio, un streaming, que me encanta la idea y ya íbamos... Yo les sugerí la idea de que tengan en su propio programa los estudiantes de la UNAM acá. Digo, ¿por qué no? Eso sería fantástico. Podría ser tranquilamente. Sin problema, chicos, eso. Así que nada. Esto se dio... Dejamos asentados, que queremos un espacio. Ya tiramos la bomba, que queremos un espacio. Por eso. Gaby. Bueno, Gaby, ya sabés, ya. Acá estamos. Bueno, pero ustedes pueden acercarse también. Sí, por eso. Entonces, venís con la propuesta y le decís, mira, los de la UNAM, los de la carrera de comunicación, quiere hacer un programa, que va a ser así, así, listo. Yo creo que les va a dar el ok. Esta radio es una radio de la comunidad. La radio pública, así es. Y la idea es que justamente se llene de voces de Almirante Brown. Así que los estudiantes de la UNAM seguramente, si tienen la iniciativa de hacerlo y lo arman y qué sé yo, van a tener un lugar. Hay que aprovechar que tenemos una universidad en el municipio. Es verdad. Y una radio. Una radio. Claro, tal cual, chicos. Redoma. Alcoyán, alcoyán, así. No tenemos. Y esto surgió. Por eso, ya tenemos todo para hacerlo. Claro. Y esto surgió, o sea, ustedes son una organización estudiantil. Sí. Sí, dentro de la universidad. Sí. La Pulquis. Bueno, ellos. Y ustedes, digamos, tomaron de alguna manera esta inquietud de, o sea, buscan las inquietudes de los estudiantes para gestionar por ahí alguna experiencia dentro del campo profesional de la edad. Sí, ya empezamos el año pasado con las prácticas en cada una de las carreras y cada una de las carreras tiene como diferentes nombres. Este se llama Enredados. El cuatrimestre pasado hicimos el de Ciencia Política, Administración y Gestión, que se llamó Praxis. Entonces, pero cada una de las carreras, este año fue bastante heavy porque elecciones y un montón de actividades que venimos haciendo con la agrupación. Pero, pero nada, siempre pensamos en el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Entonces, y es por eso que veníamos haciendo las prácticas para que en un futuro, cuando se reciban, ya piensen en lo que van a hacer. Y que te vayan. Sí. Por ahí, lo más difícil es la permanencia porque uno se fruta. Sí. Cuando los filtros son los parciales. Justo hoy estamos hablando de eso. Arrancamos 80, primer parcial, pum, quedan 50. Wow. Segundo parcial, 30, por ejemplo. No. Es una matacre que se va majando. Y se terminan conociendo entre todos. Después no pasa que se termina haciendo un grupo de amistades y estudian juntos. Hasta que empiezan los trabajos en equipo y ahí pegamos desconocidas, gritos de madura. Somos todos desconocidos ahí, por eso. Si los grupos son, o blanco o negro, o te copaste y tenés un grupo genial, o tenés un grupo que te agarrás a las piñas. Por eso. Pasan todas las universidades De tener un regrupo O conservas un gran grupo Y te llevas hasta la final hasta recibirte Yo creo que es bueno conseguir un buen grupo siempre Es increíble Uno siempre tiene que trabajar en equipo Entonces si no tenés un buen equipo Se nota en el trabajo final Ustedes lo deben saber Es increíble como se te Deteriora el aspecto físico En época de parcial Yo ya lo tengo deteriorado Yo en mi espacio Yo fotocopio por todos lados En el escritorio Yo cuando es pago porcial Fotocopio por acá, fotocopio por allá Y después cuando terminas Lo ordeno todo, es una satisfacción ¿Por qué pasa eso De las bajas después del parcial? ¿Cuesta la lectura? ¿Cómo es el tema de sentarse a...? ¿Pero frustración de qué? Si te va viendo te frustras El tener la vida Programada en decir Bueno No sé Familia Claro Por eso Eso te lo vuelve más complejo Estudio, trabajo Es verdad Y ahí capaz que te bajás de una materia Por Por cuestiones de tiempo también Llega a pasar algo Bueno, pero eso Eso también A veces son muy ambiciosos Se anotan en muchas materias No, no Sin saber De cómo hacer Sin saber la demanda Que te lleva cada una ¿Viste? Como que decís Está bien Son, no sé Qué Cuatro Cinco materias Tengo bastante tiempo libre Puedo hacerlo Y después es la tercera noche Que no dormís Y decís ¿Por qué me estoy haciendo esto? Y terminás dejando dos Con él Y sí Sí, es mucho Igual cada materia Tiene su nivel de exigencia También Por eso No lo podemos prever No Creo que tiene que ver También con el estilo de vida De cada uno Que sé yo Yo creo que los universitarios De universidad pública En general Lamentablemente Tienen que estudiar No pueden dedicarse El cien por cien al estudio Tienen que elaborar Perdón Trabajarse No pueden dedicarse Nosotros no estudian Entonces es como Que también ahí se re dificulta Porque es como Llevas, no sé Una jornada Seis, ocho horas de laburo Y después irte Cuatro a estudiar O cuatro a cursar Porque son cuatro horas O más a veces Y el tiempo que le tenés Que dedicar al estudio Porque no es solamente El ir a cursar Entonces es como complejo La conectividad también Tener internet Tener un aparato Que te diga Bueno, podés conectarte Y trabajar bien Hay gente que no la tiene Y tiene que ir a un lugar Específico a hacerlo Entonces es como que Sí, el de la universidad pública Tiene un laburo extra Y le metemos onda Le metemos la garra Y mucho sacrificio Porque también en el internet Te pasa que si te rompe la computadora ¿Cómo hacés con el trabajo práctico? Y algunos intentan Con el celular hacerlo Y quieras o no Te esforzás un montón Con los ojos, ¿viste? Entonces nada Si tenés un buen equipo Un buen compañero Que te sostenga Bueno, vamos a tu casa Lo hacemos juntos Lo hacemos en la universidad Si hay computadora O donde se pueda O el tema de las fotocopias También Que ustedes tratan De alguna manera El centro de estudiantes A ayudar a los hijos Con las fotocopias Yo no sé ¿Cómo estará ahora? Sigue habiendo fotocopias Porque yo reconozco Que debe ser muy difícil Estudiar leyendo No, yo prefiero un papel No, yo prefiero un papel No, no puedo leer Hay programas que te leen los PDFs O sea, ni siquiera Tienes que leerlo Sí, es verdad Eso sí es verdad Si querés lo seguís con la lectura Y lo escuchás Yo antes tenía un programa Para leerlo Que te marcaba Lo podías subrayar Lo podías poner en notas ¿Entendés algo? Si te lo lee un PDF No No, yo no Yo prefiero leerlo O sea, cuando vos lees Y mirás y escuchás Aprendés más Igual es diferente Se entra más Es un proceso Bueno, cada uno tiene Métodos de estudio diferentes Eso, pero me interesa Me interesa ¿Qué me interesa Los métodos de estudio Que cada uno tiene Para poder estudiar? Me parece que hay un curso En extensión de la universidad De los métodos de estudio Porque cada uno Tiene su forma Capaz que le sirve Grupar, estudiar Poner en común Un tema O también Te sirve Escuchar música Y estudiar A mí no me sirve O tener a alguien Que esté trabajando Callado, estudiando O sea, cada uno Tiene su forma de estudiar ¿Vos sos de las que dicen Bajá? Cerrá Yo soy de esas Silencio De las que necesitan silencio Y música De Chile Claro En pandemia En pandemia Era como Música Chile Que te acompañe Una música que te acompañe Música celta Ah Yo me he mostrado medio Yo prendo vela Necesito palo santo Para que me ayude Y a veces vieron Cuando se empieza a dar vueltas Como decir Bueno, a ver Me preparo el mate Y arranco Prendo la vela Y arranco Y das vueltas Y das vueltas Y nunca te sentás a estudiar Yo uso un método pomodoro Que es por eso Para estudiar Pongo 50 minutos Y leo sin parar Hasta que el cronómetro Para concentrarme Lo puedo hacer Después tengo Minuto de descanso Y sigo Y puedo aumentarle más Hay que estar sentada Así Recién nos dicen eso Para eso es un método instituido Sí Por eso A veces pongo en Twitch Gente que estudia El método pomodoro Que pone el cronómetro Y estudiamos Digamos juntos Que está la pantalla Y yo estoy acá Y veo el cronómetro Son otra Una nueva generación Pero yo no soy tan joven ¿Viste? Guau, qué loco Soy milerio también Claro, claro Por eso A mí me gusta estudiar así Porque supone Estar en compañía Con otro estudiando Guau El mismo El de 25-5 Tipo Que son 25 minutos de estudio Por 5 de descanso Claro Eso está bueno Por eso En el Windows Tiene para poner el cronómetro Y podés poner Asociado Spotify con música chill ¿Viste? Supuestamente La música clásica Sí, también Yo lo que hacía Hace 20 años atrás Más o menos Cuando yo estudié Nos juntábamos 4 o 5 compañeros A tomar mate Y a leer Por ahí En voz alta O a hablar Eso también era Lo mejor es debatir Es leer Y decir Che, qué entendiste Y bueno Para mí es esto A mí me ayudó mucho Todos se rieron Cuando dije hace 20 años Yo también los iba haciendo A mí me ha copado No es tan raro Juntarme entre 4 o 5 compañeros A estudiar la noche anterior Juntábamos a cenar Y estudiábamos Y yo, no, ya fue No voy a rendir un carajo Decía, dale No, no Porque me había ido mal En un final Entonces, viste Cuando te frustraste Te enojas Estás traumado también Sí, me quedé mal Volví llorando a mi casa Una calentura tenía Bueno, y preparé lingüística Que era difícil Lingüística era re difícil Bueno, me fui sin dormir Estudié con eso Me fui sin dormir Y oral Ah, chao Un 4 Fui feliz Fui feliz Un 4 es un 4 Pero bueno, un 4 Estudiar en grupo A mí me ayuda un montón Y aparte, cara a cara Un 4 No te lo regalan Un 4 para mí es un 10, chicos Salí feliz Bueno, pero viste que hay gente Pero estudiar en grupo Para mí es fantástico Hay estudiantes que son 10 Sí Hay estudiantes que son 7 Y hay estudiantes que son 4 Sí Yo soy un 4 Yo también Si me ponen un 7 Soy Voy al 4 Y sí, obvio Sí, sí, sí Capaz que vos podés apuntar Ah, sí O sea, vos te lo podrías proponer también Y seguramente Ya Ahora Si uno no tiene que pensar en más Después si te sacas un poquito menos Bueno, no importa Lo importante es Haberlo logrado Y haber Podido llegar al final Muchos se frustran Le agarran ataques Tengo una compañía Que le agarraba ataques de pánico No podía No podía rendir No podía rendir Y hasta que nada Le digo, dale No dejes vencer más la materia No te vas a recibir Bueno, logró rendirla Pero era como un miedo Barreras internas Claro, una barrera interna El miedo a qué va a pasar después, ¿no? Y hasta que logró dar Esa materia se recibió Por eso Yo tengo una amiga Que estudia en la Universidad de Lanús Y le faltaba una materia Y por miedo Porque el profesor No quería rendirle Yo le digo, dale Claro Le falta, yo le doy el empujón Y recién ahora Está haciendo la tesis Y ya le falta una materia Para recibirse Y digo, viste que no costó Viste, dabas un empujón Nada más Sí, a veces Por eso El empujoncito Es necesario Por eso Apoyo de alguien Que te Acompañamiento Sí, por eso Porque se está muy frustrado Por eso Igual yo creo que uno Tiene que estudiar lo que le gusta Obvio Por eso Si le gusta Lo va a tomar con ganas Obvio Y bueno El estrés va a estar siempre Porque son instancias De notas Y bueno Uno tiene un poco de miedo Pero yo siempre tengo Esa crítica a mí mismo ¿Por qué me estreso Si se supone Que me tiene que gustar? Claro Si no en estudio Y es parte de todo Yo creo también Es parte del sacrificio El sacrificio Para ver el resultado De todo Ah, bueno Porque ya son las 13 Pero no queríamos cerrar Sin preguntarles Rápidamente Por el tema De las inscripciones ¿Tienen algo de data Para decirnos De la UNAP? Inscripciones Del 30 de octubre Al 17 de noviembre Nos pueden preguntar En las redes sociales De la pulqui La.pulqui.unab Y también Se va a estar Estamos ahí En las mesitas En la sede de Sommellera Las dos semanas de inscripciones Os vamos a estar ahí Dándoles unas manos Se puede anotar El que quiere Instagram ¿Sommellera dónde? Que no me ubico Sommellera 648 En Frente de Larva Esa es la sede Frente de Larva Sí, Frente de Larva Bueno Ahí es atención al público Así que cualquier duda Pregunta que tengan En relación a la universidad Pueden ir a preguntar ahí Por ejemplo ¿Qué tienen que llevar? Todo eso se puede asesorar Ahí o Nos puede preguntar a nosotros En la pulqui En Instagram Bueno Excelente En las redes de la pulqui El 30 de octubre Entonces arranca Los primeros 15 días de noviembre Abierta la inscripción A la UNAV Así que quedó pasada La información Y vamos cerrando Ya vamos cerrando Pasó volando Sí Yo quiero hacer un paréntesis Espectacular Bueno recordar que el domingo La Casa de la Cultura Las dependencias municipales Van a estar cerradas No hay actividad de cultura Pero sí esta noche Hay teatro No, perdón Mañana Mañana hay teatro A drogue Se llama la obra Acá en la Casa de la Cultura También esta noche hay urbanos A las 19 Aquí para escuchar un poco de música Así es Bueno recordar también que esta noche se va a presentar Pello en Bursaco Eso también quería decir antes de cerrar Esta noche se presenta en Roca 757 Bursaco Así es Y los chicos ya recibieron su diploma Mirá Vamos a mostrar chicos De haber finalizado la práctica profesional Ahí les voy a mostrar Del taller de radio en contexto En Conexto, perdón De múltima plataforma Multiplataforma Múltiplaforma Ahí sí está parecido seguro A ver Múltiplaforma No está bien No, me lee el tema No Múltiplaforma Sí, está bien Yo la leí A ver Ivana, léelo, léelo Está vos Práctica No es práctica profesional Sino práctica profesionalizante Que no es lo mismo Una diferencia de concepto Taller de radio en contexto de multiplataforma Así que con un aplauso Un aplauso para los estudiantes de la URAP Ya son amigos de la casa Pueden venir las veces que quieran Cuentan con el espacio Así que nada Se van con un poco de práctica De lo que es hacer un programa A través de streaming A través de tweets Y cuentan con el espacio Para hacer el programa De los estudiantes de la UNAVACA Nos esperamos también Para que si quieren Cuando quieran Traer alguna info o algo Podemos también Recibirlos acá En algún espacio Hacen más que noticias Así que bueno Queda hecha la invitación Queda hecha el vínculo Muchas gracias Gracias por haber venido Y participar de esta práctica Nos vamos yendo ya Buen fin de semana Vayan a votar gente Obviamente que vamos a ir Por favor Vayan a votar No me des Chaves Gracias Marilu Gracias Metra Nos reencontramos La semana que viene Nos reencontramos El martes que viene De 11 a 13 El lunes No va a haber programación No vamos a estar trabajando Pero el martes Nos encontramos De 11 a 13 Acá más que noticias Buen fin de semana Para todos